Alquiler de apartamento en el kilómetro 18 de la carretera a El Salvador. Este es un condominio de apartamentos con casa club. Este apartamento está en el tercer nivel, lo cual es buenísimo porque entonces tiene techos más altos, le pega el sol, por si lo que les preocupa es la humedad, y estamos al lado de la cabaña que era la casa club. ¿Qué es la casa club? Esta cabaña que ven ahí, entonces miren qué lindo, tiene un montón de área verde. Esa cabaña que ven ahí es como el área social, esto era el casco de lo que antes era una finca de café aquí. Entonces es muy lindo. El apartamento está nítido, les incluye la línea blanca, que aquí tiene horno y estufa, refrigeradora, lavadora y secadora. Con counters de granito, todo de madera de verdad. El tornitorio principal, con bonitos closets. Les voy a abrir uno para que puedan ver. Dormitorio secundario. Un baño, siempre con bonitos closets. Y un baño también muy bonito. El apartamento está nítido. Interesantes las galerías. Interesantes las galerías. Interesantes las galerías. Interesantes las galerías. Interesantes las galerías.